Todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST Están que salen bastantes noticias muy interesantes, así que siempre es un gusto estar conversándolos con mis amigos en el programa Sin más, les doy pase primero a ellos para que los escuchen para que puedan presentarse Fer, ¿cómo andas? ¿Cómo estás Lito? ¿Qué tal? Y sí, tienes mucha razón, en verdad ya como es temporada alta tenemos noticias hasta por gusto Así que nada, hay que disfrutar nada más y bueno, comprar sabiamente, ¿no? Porque no todo es indispensable en lo que está saliendo Pero ya hablaremos de eso ya a la hora del programa ¿Cómo estás Klaus? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de PRO GAMER Espero que las noticias que vengan les gusten bastante porque honestamente a mí no puede ser No, ya no, lo explicaremos cuando expliquemos las noticias Oye, pero sí, hay buenas noticias pero hay bastantes lanzamientos también, así que hemos jugado bastante Y eso es bacán porque nos estábamos dejando en episodios anteriores de que, bueno, a lo largo del año no ha habido como megabombazos Que nos hayan hecho así como estar con la boca abierta Pero ya están saliendo títulos, ya están saliendo anuncios que nos están gustando Así que tenemos todo este programa para estar conversando sobre aquello Pero antes de ir a todo eso, vamos a hablar de lo que hemos jugado en estos últimos días Lo que jugamos esta semana Fer, yo sé que tú tienes una reseña a cargo y es de Call of Duty Bangor ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el juego? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Lo recomiendas o no? Sí, el fin de semana pasado le invertí varias horas a tanto, sus tres modalidades A la campaña, al multijugador y a los zombies Y este, o sea, ¿dónde podría haber una respuesta así rotunda de decirte sí, cómpralo? Porque la comunidad de Call of Duty es muy grande Entonces, hay quienes juegan solo multijugador Hay como una comunidad grande Y eso me doy cuenta recién estas últimas semanas que he estado investigando más el tema Muy grande gente que juega solo zombies O sea, hay youtubers, streamers que solo juegan zombies Y esperan el lanzamiento del Call of Duty con la modalidad de zombies Precisamente porque es una comunidad bastante nutrida, ¿no? Y obviamente también está bien Sí, y también hay aquellos que solamente juegan la campaña, ¿no? Y que compran solamente por saber cuál es la historia, ¿no? Y ganarse con estas escenas así cinematográficas que tienen los Call of Duty, ¿no? Así que por eso es complicado decirte sí, cómpralo o no, cómpralo Entonces, por eso creo que hay que desmenuzar por estos tres pedazos de segmentos, ¿no? Del juego para ver si, este, si en verdad vale, ¿no? O sea, la campaña, primero que nada, es cortita, son cinco horas Es bien, bien, bien corta Narra, este, la historia de un, de un escuadrón Que, este, como se llama Vanguard, de ahí el nombre El, el, que va a una misión en, este, en Alemania Para rescatar, no para rescatar, no para robar un, este, una Algo que se llama el proyecto Fénix Entonces, es este, este equipo de, de soldados de élite Que curiosamente es de distinta nacionalidad y razas O sea, es muy, políticamente correcto, ¿no? Este, el, ese grupito, pero bueno, ya eso es otro debate Eh, se, se incursionen, pues, en una base militar, este, nazi Este, ahora, lo, lo que me pareció muy curioso Es que, este, esta admisión Es, me suena así como que, wow De, 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 de esta admisión depende el futuro de la guerra Pero ya, el juego se ubica en el final de la guerra Cuando ya, Alemania está vencida Y prácticamente ya está dimitiendo, ya, este, aceptando la derrota Entonces, como que, esta admisión, como que, pierde mucho peso No sé si diste cuenta de eso, tú leíto que lo jugaste Porque, o sea, no sé, yo esperaba, pues, así que, que, que Si, si robaban esto, estos códigos O lo que tenía esta, este proyecto Fénix Iban a, a, a cambiar el rumbo de la guerra Pero, o sea, al final, si lo consigas o no Ya, la guerra está ganada, ¿no? O sea, no sé qué piensas Creo que el proyecto Fénix terminó siendo la excusa Pero, al final, el juego se depende más De, de la historia de cada uno de los miembros de Vanguard, ¿no? Porque, creo que, ahí se centra Porque, al final, la resolución del proyecto Fénix como tal Es una, un sector de la campaña que ya es pequeña Mucho más pequeña Creo que más han, han ampliado Han querido entrar en, en, en Definir, o, o que el jugador sienta Por qué cada uno de esos miembros Ha llegado a juntarse en ese escuadrón En ese pelotón Y cómo se ha ganado el respeto Ahora, yo, este Esta campaña Es mucho más corta, incluso, que, eh Que el del año pasado, ¿no? Que, que, Cold War, me parece Porque recuerdo haberlo jugado en 7 horas, más o menos Y este, en 5 horas ya estaba terminado Eso sí me pareció Un poco, poco No, 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 crítico Pero sí, para considerarlo Y lo que yo sé Sí, 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 coincido Lo que yo sí sentí Es que era una película de Hollywood Así No quiero decir genérico Porque creo que decir genérico es Un poco hiriente Pero creo que era Era para el espectador Era ver como una película esta de Netflix De la Segunda Guerra Mundial Que puedes encontrar en el buscador Que busca hacerte como un poquito De emoción Un poco de acción Y una resolución de final feliz Creo que es Creo que entra en ese En ese empaque No sé qué piensas tú Sí, sí, sí O sea Con, o sea Más que genérico O sea, diría con Momentos cliché, ¿no? De las películas de guerra ¿No? O sea Que no No tenía algo O sea, algo que yo siempre He rescatado de los Call of Duty Es que así la campaña Sea, pues Full Explosiones Así, Michael Bay O sea, siempre encontrabas Un momento así Que decías Wow Y te quedabas con La boca abierta ¿No? O sea Este No sé Modern Warfare Este El primer Modern Warfare Por ejemplo La escena de De Franco Tirador En En Chernobyl En el segundo Modern Warfare En el Segundo Sí, pues en el segundo Este Ver la La Casa Blanca en Llamas O la propia misión No Rush Aunque es polémica ¿No? Este En el 3 Que es un poco Menor de calidad Pero igual Este Memorable ¿No? Porque tienes La Torre Eiffel Que se te cae Prácticamente En tu rostro O sea Hay momentos así Que no he encontrado Y ya lo encuentro En varios juegos Ya De la saga En varios años Entonces Y Vanguard No es la excepción O sea La siento Bastante Como que Que No te No llega a tener Un momento así Épico En el que te quedas Boquiabierto ¿No? O sea Hay momentos Intensos Sí O sea Propios De la acción Y del momento Pero No es algo Que digas Wow Que te quedaste así Como que Boquiabierto En el momento Creo que Eso se extraña En los Call of Duty Y al menos yo Que Que los he jugado Prácticamente todos O sea Como que Te lo puedo decir así Con conocimiento de causa ¿No? Y eso creo que Al final Golpean En esta entrega Porque Ni siquiera En esta entrega Como es independiente O sea Porque ni siquiera Está unida A los Black Ops O a Modern Warfare O sea Es una historia Independiente Completamente O sea Como que No hay una manera De engancharla O sea Tampoco es que Sientas que Vas a empatizar Mucho con estos personajes Y eso es lo que Ha buscado O sea Le hacer esta historia Así con flashbacks Como contaste Para conocerlos mejor O sea Empatizar con ellos O sea Tampoco creo que Llegó a ser muy bien Cuajada No se cuajó muy bien Entonces creo que Ahí también Este Falló un poco El equipo de Sledgehammer ¿No? Que fue los encargados De hacerlo En cuestión al gameplay De la campaña Hay cositas también Que no me gustaron mucho Como Habían segmentos En los cuales Cada personaje Tenía una habilidad especial Presionando la cruceta Hacia arriba Este Y uno de ellos Por ejemplo Era que tenía una habilidad Así A lo de la zapaz En el cual Como que todo Se volvió un radar Y veías las sombras De las siluetas De todos los enemigos Y que Y peor aún Que presionabas el botón Y automáticamente Apuntaba la cabeza Me pareció Demasiado Demasiada asistencia Hacía de las cosas Demasiado fáciles No me llegó A cuadrar Estas Inclusiones Estas mecánicas Jugables Dentro de la campaña O sea Pese a que había momentos Interesantes Hay algo que es muy cierto Hay algo que es muy cierto O sea Las cinemáticas Son larguísimas Hay cinemáticas Hasta de 5 minutos Que he visto Pero los segmentos De juego Si te das cuenta Se han reducido bastante O sea Por ejemplo Los momentos de avión Habrá durado Pues que También 5 minutos 10 a lo mucho Si alargas un poco más El tiempo Pero de ahí No era que Tenías así Misiones extensas Es algo que también Creo que Te has sentido Por eso Bastante reducido El tiempo De duración De la campaña Bueno Es una cuestión Sí Es cierto Eso de Que me dices Creo que Una misión Nomás es con avión De ahí nada más No vuelves a tocar El avión O lo ves Nomás así Como En el contexto Pero no No es que vayas Piloteando y bombardeando A la gente Ahora Antes de que Antes de que pases A otra sección Las cinemáticas Primero tuve un problema Dije Estas cinemáticas Parecen una película animada Pero Tienen muy alto valor De producción Y creo que hicieron Muy bien En incluirlas Estuvieron muy interesantes Aunque sí Algunas fueron Muy muy extensas Y como que Te contaban ya La historia Que posiblemente Pudieros Haberte dado Hubiese quedado mejor Como sector Como sección jugable Para el usuario Pero Muy bonitas Eso sí Ahí sí Me saco el sombrero O sea Una calidad así Fotorrealista Los personajes Se nota que ha hecho Un buen trabajo De captura de movimientos De rostros Y todo Ahí sí no tengo Ningún Ningún pero Salvo como tú Salvo como tú dices El hecho de que Ya se convirtió Mucho en película Y había segmentos Que dentro de las cinemáticas Que tú decías Qué chévere hubiera sido Poder hacer nosotros Algo ahí Como que Involucrarte Por algo Es un videojuego Pero bueno Ya me imagino Que decisiones Por tiempo O qué sé yo Pues no Ya propias De los desarrolladores Y creo que con eso Abarcamos todo lo que es la campaña Así que Si eres lo que solo juegas Por la campaña Piénsalo dos veces Porque en verdad No es algo que Y de hecho es algo Que no te va a durar mucho tiempo Porque ni siquiera Es algo que me pareció Ya que inconcebible Es que no hay ningún Coleccionable en la campaña O sea Salvo si quieres Sacar los trofeos De Playstation O los Los logros De PC Y Y Xbox Pero No hay No hay un coleccionable Propiamente dicho Dentro del juego Los famosos Intel Que habían En los Call of Duty En las campañas No hay Así que no hay Como que no hay Un incentivo Como para Para refugar La campaña Como les digo Salvo el hecho De que quieras sacar El platino Pero Hay un Lo que me pareció Ingracioso Es que hay un Entre comillas Final alternativo Que bueno Que no es Un final No cambia nada O sea Simplemente hay Un pequeño cambio En el transcurso De los acontecimientos Pero al final La cinemática Del final Es idéntica No cambia nada Pero bueno Me quedé Me quedé como esa curiosidad Porque empecé Le estaba Estaba viendo Porque justo Hay un momento No les voy a decir Que pero Me quedaba la duda Y si yo no lo hago Que pasará Y dicho Y hecho Cuando me averigüen En internet Vi que decía Pues final alternativo Yo que Entré Y al final Era pues Entre comillas Alternativo Me estoy sorprendiendo Fer Así como Las personas Que hay No la hayan Encontrado Porque no Sabía que había Un final alternativo Ahí no vas a contar Por interno Para no ser Spoiler A la gente De que trata Por favor Aunque no sea decepcionar Pero bueno De todas maneras Ahí queda como anécdota Eso de alternativo Entre comillas Y nada Bueno Y el que El otro Bueno Yendo con lo negativo También Creo que En modo zombies También Es otro De los Puntos negativos De este Call of Duty Porque es un modo Que ya Ha llegado Bastante simplificado Con muy pocas Muy pocas opciones Sinceramente En el cual Este Tú Unica Las únicas Este O sea Estás dentro De un pequeño mapa En Stalingrado Y Y tienes que Entrar a pequeños portales Que te llevan A misiones Que O uno Amplian un poco más Este mapa O te llevan A otras locaciones Este Y en los En esos Entrando a esos portales Tienes solamente Tres tipos De combate ¿No? Este Modo Tipo Modo horda Este Otro tipo Que también es Modo horda Pero en el cual Hay una especie De campo de fuerza Que va avanzando Y tú tienes que estar Dentro de ese campo De fuerza Y el Tercero ¿Cuál es? Este Ahí me olvidé Pero bueno Son solo tres Modos de juego Y esos tres Modos de juego Se repiten Una y otra Y otra vez En todos los mapas En todos Esos portales Que entras ¿No? Y en verdad Se vuelve harto Repetitivo Y bien aburrido O sea Y este Progreso Es bastante lento Y de hecho O sea No encontré O sea Es una molea Que también tienes Con amigos Porque Si no encuentras Alguien Que quiere avanzar Avanzar Cuando llegas A la quinta ronda Ya te permite Hacer la extracción E irte de la zona Con lo ganado Pero Si tú en verdad Quieres jugar Pues tienes que avanzar 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 Y mucha de la gente Que entra Se aburrirá Me imagino Porque como no hay Mucho más que hacer Que ya llega A la quinta ronda Y ya está Diciendo Pidiendo Votando Para irse Y te ganan En la votación Pues si tú eres El único Que quiere continuar Entonces pierdes Ahí también En esa opción No pierdes Contra los zombies Pero pierdes Contra el resto En votaciones Contra el resto Que se aburre Y se va Y eso pues En verdad Como les decía Ahí es donde Me interesé En buscar Más acerca De lo que era El modo zombies De los Call of Duty Y ahí es donde Encontré pues Toda esta comunidad Grande De hecho se pasó De gente que Que compra Los Call of Duty Solamente por el modo Zombies Porque en verdad Han habido Entregas En las cuales Han habido Incluso DLC De zombies Con todo Un lore Dentro de En el cual Hay objetos Específicos Premios Easter eggs Que la comunidad De zombies Lo aprecia mucho Y que no hay En esta entrega De Vanguard O sea que Incluso Se ha manifestado Trayers Que ha sido El estudio Secundario Que ha acogido Esta modalidad Que para fines de año Están estimando De que ya va a llegar Más contenido Pero al momento De lanzamiento Así como está El juego En este momento Es bastante limitado O sea Es algo que tal vez Como que si eres casual En eso Te puedes jugar Unas cuantas partidas Y te puedes entretener Pero si eres De aquellos Que quieres exprimir El modo de juego Te vas a dar cuenta Que incluso yo Que yo no sé mucho De jugar Yo habré jugado Unas cuatro horas Cinco horas En esta semana Y en verdad Llegaba el momento Que le decía Ay otra vez Las mismas tres modalidades Entonces ya te sabes De memoria Que hacer Y entonces ya como que Te vuelve bien cansado Entonces Ahí si es una deuda pendiente En este caso Trayers Que es la desarrolladora Que hizo ese segmento Y bueno Ahora si Yendo a lo bueno En modo multijugador Creo que si Como buen Call of Duty Si tiene un modo multijugador Bastante Bastante competente Muy entretenido Si bien llega Con pocas modalidades Porque obviamente Lo bueno de este De Activision A partir ya de hace Unos cuatro años O tres años Es que Todas las modalidades De multijugador Se van robusteciendo A partir del Al paso de los meses Van apareciendo Un nuevo modo De juego Van apareciendo Nuevos mapas Y todo gratis O sea No es como antes Que pagábamos Por los DLC De mapas Eso ya pasó Para la gente Ahora Activision Te saca la plata Con estéticos Con armas Con skins Operadores Por ahí te saca Por ahí te saca la plata Y gana más Y gana más Este Pero en cuestión de Ahorita lo que está En el juego En Vanguard En multijugador O sea Me parece bastante Suficiente Y muy entretenido Porque hay Unas Cinco modalidades De juego Base Entre las clásicas Y un par de novedades Que si están interesantes Aunque yo siempre he sido De jugar solamente Team Denmatch Ese siempre es mi modo De juego Siempre con Mis amigos Y yo solo también Y lo bueno Y lo bueno Es que hay mapas Para Variados Y bien Bien desarrollados Son casi Son 20 mapas Prácticamente todos nuevos Solamente he visto un par Que son de Un reciclado De World War De este juego De traders De hace Ya 2008 Ya 12 años Así que O 13 13 años No pasa el tiempo Así que En ese sentido Esta modalidad Está muy Muy buena Y un agregado Que le han dado Que me parece Pues así Que le han dado En el clavo A desarrolladores Es el hecho De que habrán agregado Este Contador De De riesgo Creo que Ajá Que en el que puedes Cambiar desde Básico Y jugar 6 contra 6 Como eran siempre Las modalidades Hasta el nivel Caótico Que pueden haber Hasta 48 personas Ahí 48 soldados En el campo Y que todo se vuelva Pues un caos ¿No? Este Que es en verdad Divertidísimo O sea Es estar Estás ahí En constante Enfrantamiento Balas por todos lados Explosiones Todo Se vuelve muy Muy entretenido Ese modo de juego Este Que simplemente Es agregar La cantidad De jugadores Nada más Y como los mapas Se prestan Porque son amplios Y tienen bastantes Este Tanto para Este Como se llama Partes subterráneas Como partes aéreas Es Es muy Muy Este Todo está Bastante Te lleva A que toda esta acción Se pueda disfrutar Bastante ¿No? Yo tenía Yo tenía un reparo Ahí Porque En las primeras partidas Que hice Era como Aparecer Y morir Porque O sea Realmente Es demasiado Demasiado Caótico Que El respawn Son muy O por lo menos No hay tanto Tanto Recorder En las armas Pero hace que es un poquito Más arcade Pero que sea Muy muy frenético Y que A pesar de que Muchas veces no te guste O a muchos jugadores No les guste Que mueras Aparezca Muy rápido Creo Te buscaba Te buscaba Te invitaba Te invitaba Que trates De ocultarte De que Puedes Crearte Una Estrategia Ahí En los mapas Para estar Esperándolo O para Ocultarte En búsqueda De un rival Cuando esto Es Y Así que Me pareció Muy muy interesante Incluso el de Campeón de la colina También Que es tipo Mini Battle Royal En la que Se van Eluminando Equipos La verdad Es que Estoy muy Muy a disfrute Con el Multifugador De Vanguard Incluso más Que el de Cold War En este Si le estoy Pasando Varios días Estoy entrando Corrido De corrido Porque creo Que si Si vale El ángel Si De hecho Ahí si Coincido Contigo Y hay algo Que quería agregar Que me Me parece Que se me De la idea Era el hecho De que Han agregado Bastantes Zonas Que se Destruyen O sea No solamente Las puertas Ventanas Que se pueden Romper Con las balas Sino Hay Varias estructuras Muros Que se Vienen abajo Ante las balas Y en verdad Se Cambia La configuración De mapa Porque si Todas Estás escondido En un hueco Ahí En un cuarto Y esperas A que Como buen camper Y de la nada Ves que las balas Atraviesan La pared Y se rompe Todo O sea Te cambia Toda La Estrategia Y eso Me parece Muy chévere Y una inclusión Inédita En la saga Que le da Bastante Novedad Bastante Frescura O sea No llega a ser Un Battlefield En el cual Te puedes Tumbar Un edificio Entero No llega A ese Grado De destrucción Pero si Hay bastantes Zonas Que se Destruyen Y te cambian La configuración Del mapa Así que Por ese lado Si quedó Probado Y coincido Contigo Lo que me Dices El juego Queda De las mecánicas Del Modern Warfare Del 2019 Pero no Tiene El pacing Así Pausado Más realista Que tenía Ese juego Acá es Full acción O sea Full Todos son ágiles No se siente mucho El peso de las armas Es en verdad Bastante Bastante arcade En ese aspecto Y creo que Es ese punto En el cual Muchos van a disfrutarlo Porque More Warfare Del 2019 Fue muy polémico En su momento Porque La gente Un grueso De la comunidad Esperaba Que El que esperaba El clásico Call of Duty arcade Y que No sea Este Que no tenga Tantos Tantos parámetros Y More Warfare Lo era No era muy disruptivo En ese aspecto Pero no En este caso Vanguard Si bien utiliza Las mecánicas Las novedades Que había Como el sprint táctico Que es este Persona dos veces R3 Y corres Haces un peak corto Con Este Con más velocidad Este Eso también está en Vanguard Pero Como les digo Ya todo está modificado Al hecho de que Todo sea mucho más arcade Entonces Se siente Otro feeling Es un feeling Mucho más Mucho más amigable Digamos Mucho más Este Familiar Entre comillas Para quienes han jugado Call of Duty Por años Así que Este Ya en resumen Ya pues Estamos Ya no queremos Hacer un especial De Vanguard Este Yo te diría O sea Si buscas Este Call of Duty Por 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 El multijugador Vete de cabeza No te vas a decepcionar Te va a gustar mucho Este Y aprovechalo Pero si Tus opciones son Como te digo Solamente campaña O Tú eres De esta comunidad Que te digo Que es Que le gusta Bastante jugar Este El modo zombies En verdad Si te diría Que espérate Que pasen unos meses Y baje de precio Y que ya El producto De que el mismo modo Se haya enriquecido Con esta promesa De que va a venir Más contenido Así que En ese sentido Yo pienso De que No es un Call of Duty En general Que va a marcar Una época Y que va a ser recordado Como el Que definió la saga En verdad Es un Call of Duty Bastante En ese aspecto Este Del montón Digamos O sea Sin 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 Exagerar O sea No creo Que vaya a ser Memorable De acá Algunos años Así que Este Pero si llega A ser divertido Y no hay Quienes Y esta Como Los que son Fanáticos De Call of Duty Año a año Están esperando Un nuevo Call of Duty Así que Si buscaban Este Call of Duty Nuevo De hecho Que les va a satisfacer Especialmente Por el Multicoder Como les digo Concuerdo bastante Creo que Si es single player Espérate un añito No creo que Pueden mejorar Más La campaña En un año Se va a ver Un nuevo Call of Duty Y lo van a cerrar El otro Pero ya Tampoco esperes Tanto Es que ya Como campaña No hay mejora O sea Es una película Yo como les digo Es una película De Netflix De la segunda Guerra mundial Sin 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 mayor Premiación O sea Decente Es como cuando Lo pones ahí En tu hotel No tienes nada Que ver Lo pones Lo ves Te diviertes Un rato Y lo apagas Y listo Pasas la página Es algo así La campaña No va a pasar Con mucho Con muchas Críticas positivas Pero si El multijugador Está muy Muy bueno Está muy adictivo Y está muy Inviciante Eso sí Y la verdad Es que Fer Me quedé sorprendido Que me digas Que hay una comunidad Tan tan gigante Solamente de zombies Pobrecitos Pobrecitos No se merecen esto Ahora Fer Que tenías Uno más Pero tenías Elden Ring Para nosotros Ah sí Elden Ring Sí Este Gracias a la gente De Bandai Namco Tuve acceso A la A la beta De Elden Ring Que ya también Este En esta semana que viene Ya va a ser disponible Para quienes se inscribieron Porque hubo un proceso De inscripción Entre los que Querían Este Probarla Bueno Más que Están probando Los servidores De cómo Va a servir Este Multijugador Del Este Del juego Y Aproveché Para probar Ahí Es un buen Segmento Del Mapa Que es inmenso Si dicho sepas Es un mundo Abierto Es el Nuevo Enfoque De Este De The From Software Que le está dando A esta A esta Esta entrega Que yo Sinceramente Tengo que Tengo que decirles Es una opinión Muy personal Eso ya dependerá De cada uno Cómo lo enfoca Pero por ejemplo Yo después de Sekiro Al ver Cómo cambió Cómo Este From Software Hizo Como que dice Hizo Una Este Un ajuste Completo Y una evolución De las De la fórmula De Los Souls Al punto De pues De convertirla En este En este juego Tan maravilloso Este Tenía la esperanza De que el Den Ring Iba a ser Algo similar Que también Iba A ampliar No sé Lo visto en Sekiro O llevar a la saga Por el estilo Por otros Por otros Caminos Sin embargo El Den Ring No El Den Ring Se siente Demasiado Dark Souls Es un Es hasta un Sucesor espiritual Podría decirse De Dark Souls Porque Se retoma La jugabilidad De El enfoque Jugable De Los Dark Souls Es muy Similar a Dark Souls 3 Porque es Mucho más Ágil Digamos Y Dark Souls 3 Era mucho más ágil En cuestión de Movimientos Este No llegaba a ser Sekiro Obviamente Pero si Tenía esa Esa libertad De movimientos Y este juego Se siente así El Den Ring Se siente así Este Y se han agregado Algunas cositas Que si pues O sea Que cambian El enfoque Porque Obviamente Pues este Un mundo abierto Como el que se está planteando Necesita pues Asistencias En este caso Tienes la posibilidad De invocar un caballo Para que te puedas Movilizar con mayor Agilidad Y abarques Más territorio También tienes Este Heredado de Sekiro Tienes la posibilidad De esconderte En los pastizales Para poder Ir siglosamente Y atacar A un enemigo Por la espalda Cositas así Pero En cuestión A enfrentamientos A combate El uso De las hogueras Todito 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 Eso si Es Dark Souls Puro De hecho Hay movimientos Como el El hecho De abrir puertas El movimiento De abrir puertas Tu lo ves Si lo vieras Sin decir De que cosa es Tu dices Esto es Dark Souls O sea El 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 movimiento La animación De tomar Un vial De salud Es idéntico También O sea Como que son Cositas así Sprites Que ya se han Sacado Casi Copy Paste De Dark Souls Que te hacen sentir El juego Demasiado Demasiado familiar Entonces Yo pienso De que Sin decirles Que no O sea Obviamente Me he divertido Porque es un juego De Dark Souls Siempre te vas a entretener De esa fórmula A mi siempre Desde que empecé A jugarlo Me ha gustado mucho Y es uno De los estilos De juego Que me Me fascina No les digo Que esté mal O sea Todo lo contrario He pasado Varias horas Ahí Muriendo Bastante Porque el juego También tiene Sus complicaciones Difícil O sea Hay enemigos Que sin ser voces Son enemigos Fuertes Que te pueden Tumbar De un par De golpes Te bajan Toda la vida Y se sufre No se sufre Pero obviamente Pues este juego A diferencia De Sekiro Que estabas tú solo Y tú solo Tenías que Que ser Como decían O sea Sekiro te hacía mejor O mejor persona Porque te hacía mejor En este caso O sea Y vuelven Las invocaciones Pues así que Puedes pedir ayuda De la gente De la comunidad Para que Vaya a asistirte Remotamente Y juntos Maten un boss O una sección Que no puedes pasar Entonces como que Todas esas Cositas han vuelto Cosas de Dark Souls Que les cuento Que lo hacen Una entrega Continuista Respecto a los Dark Souls Que como les digo Esa es una opinión Muy personal Hay mucha gente Que dirá Oye A mi me encanta Que sea como Dark Souls Esperaba un nuevo Dark Souls Y entonces el nuevo Dark Souls Ya Genial Bien por ti Pero yo particularmente Después de haber visto Sekiro Como había cambiado la fórmula Hubiera querido otra Evolución más Pero Ya teniendo Los de Se hubiesen hecho Otros Dark Souls Pues no Algo deberían cambiar Supongo que debe ser El aspecto narrativo Que en esta beta Entiendo No se llega a probar Con intensidad Porque más que Entrado para Probar los Multicjugadores Y los servidores Pero supongo que El gran diferencial Estará ahí Porque Del caso contrario No encuentro Lógica De no hacer De hacer un juego Que no es Dark Souls Al estilo Dark Souls Cuando ellos Pueden hacerlo Tranquilamente Un nuevo Dark Souls Leito ¿Qué te parece esta idea? ¿Qué te parece esta idea? Justo A A medio camino Del juego Te encuentras El Fire League Shine Y es Y es en realidad Dark Souls 4 Todo este juego Siempre ha sido Dark Souls 4 Sí Justo Es algo que Me llamó Mucha atención Porque Justo En una entrevista Al escritor ¿Cómo se llama? George R.R. Martin ¿No? El de Juego de Tronos El de Canción de No recuerdo Cómo se llama El Juego de Tronos El nombre de la serie Pero Las novelas Sin otro nombre Bueno Él Hijo ¿No? De que Para él Él era Él era una secuela De Dark Souls ¿No? Así que Secuela Lo dijo Como que Entre comillas Pero Pucha Puede ser Que también Jugando con las palabras Como que No se haya ticiado De que Esto es un nuevo Dark Souls Y ya ¿No? Así que Como te digo Como dices Leito Al menos En la beta No hay No hay nada de historia O sea Salvo leyendo Las descripciones De los Ítems Pero no es mucho O sea No te da mucha No te da mucha idea De que es lo que Que se viene En el juego Pero De hecho O sea Quienes han jugado Y son fanáticos De los juegos De Front Software De hecho Están esperando El 25 de febrero Para comprar Para empezar a jugarlos Y empezar a sufrir ¿No? Así que Este Es como le digo Simplemente mi opinión personal ¿No? De que yo hubiera preferido Otra cosa Pero ustedes tienen mucha razón ¿No? ¿Quién dice que al final En la historia Se revele que es el Dark Souls 4 Y ya nos calla la boca a todos ¿No? Así que Este Nada Esas son mis opiniones Así que espérenlos Si han tenido La Si han inscrito Para la beta Que es Este Para probarlo El juego Fácilmente ya Pues van Van a recibir la invitación Y la próxima semana Creo que ya pueden jugarlo Y si no Ya pues Ahí tienen Este Bueno Mañana Mañana O en la semana Publicaré ahí Mis impresiones también Y bueno Las que ya escucharon También acá En el podcast En podcast Teorías locas De videojuegos ¿No? Pero sería Sería bacán ¿No? Te imaginas La gente ahí Si ya ama ya From Software Si ya ama A este estudio O sea que ahí se les cae la baba Ya todos ya Y me incluyo Ahí ya sería Un tremendo golazo En medio de un De un contexto En el que ya no hay mucho asombro Pues no Creo que ya Si se nos deja el asombro Ya no hay anuncios Que nos sorprenden Porque siempre se filtra algo Días antes Eh Alguien que tú quieres esperar Una misión En un videojuego Alguien te filtra Por ahí lo que pasa En internet En las redes sociales Así que Que suceda eso Al hacer un golazo Ya No quiero descartarlo Porque ya ¿Te acuerdas cuando hablábamos De PC Que decíamos Que no se iba a volver gratis Y nos reíamos Acá en el podcast Eso no va a pasar Y imagíname Y pasó Así que ya Desde eso Ya pienso Que todo puede suceder Muchas gracias Fer Por las recomendaciones Cloxiño ¿Qué has estado jugando En estos últimos días? Bueno Como justamente Fue Halloween Aproveché Para darme el gusto Y jugar un juego Que No tenía una oportunidad No nunca tuve una oportunidad Pero Lo tenía en mi radar O sea Lo tenía ahí viendo Y el juego Es un juego indie Un juego indie de terror Que se llama Tormented Souls Y Tormented Souls Es básicamente ¿Qué tal si agarro El Unreal El Unreal Engine Y hago un Resident Evil Con eso Y es exacta Es exactamente Es Un juego De 2020 Que tiene Fixed Camera Tiene Tiene controles de tanque Visitas una Una mansión Y tienes que ir Abriendo Puerta por puerta Donde hay unos cuantos enemigos Que escondidos En la En la En la oscuridad Tienes unas armas simples Y más que nada Es un montón Y un montón de pasos Para poder avanzar El juego Y Como Lo que quería Como Tratando de lograr Lo que ellos querían lograr Que es un Un Resident Evil Un Resident Evil remake Hecho ahorita Es Lo han logrado Muy bien Aunque no Tiene unos cuantos problemas De vez en cuando El verdadero problema Bueno Uno de los cuantos problemas Es que los pasos Son a veces Bastante Bastante difíciles De notar Como que A veces La que Te quiere decir Y como forma Resolver Los pasos A veces Son bien difíciles Y bien difíciles De ver Por ejemplo El primer paso Este es más chistoso El primer paso Que te toca Es Es que Tienes que leer Una pieza de papel Y A tu costado También hay Un pequeño reloj De manijas Y obviamente Lo que tienes que hacer Es poner las manijas Al Al Tiempo Que El número Te da en el papel Pero Como que Por ejemplo Si fuera Resident Evil original Resident Evil original Como que pondría Menos Los números En verde Como para señalarte Que es Un texto importante Mientras que Este Todo es en blanco O sea que Es bien difícil Notar Que es lo que Que el texto es importante Pero también Obviamente También se me ocurría Que sería difícil Para los Los zoomers Porque Quien va a recordar Quien recuerda Como leer Un reloj de manijas O no Y aparte Leito Leito no sabe Leito no sabe Leito se queda Ahí en el primer mapa Y Hay otro montón De ejemplos Pues Uno Uno es donde Ves un enemigo Corriendo Corriendo en Corriendo en círculos A través de un cuerpo Y la idea es De que tú Vayas a Otro cuartito Más cercano Que es un Es un quirófano Y tienes un cuerpo Tirado Y le dirías Que tú también Hagas Lo mismo Y te vayas En círculos Como cuatro veces Hasta que por fin Funciona Y yo Absolutamente No tenía ni idea A eso Me tuve que sacar La guía Para poder ver No tenía idea De que era Porque nunca lo noté Nunca lo noté Y obviamente Jota está tratando De decirte Que tienes que hacer eso Pero Es Pero ¿Por qué yo podría Hacer eso? Pues no ¿Por qué si yo camino Alrededor de un cuerpo ¿Por qué reviviría? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Solamente porque Veo a un enemigo hacerlo Yo no sé Es 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 una explicación Es un Es un paso El que es Fácil de ver Cuando te lo explican Cuando explican Dónde tienes que hacerlo Y qué tienes que hacer Al menos Dónde es Pero si no te dicen nada Absolutamente Te pierdes Si no tienes Ni idea Ni idea De lo que estás haciendo A ver Aparte de eso El combate Es bastante simple Es más simple Que cualquier otro Otro juego De ese estilo Incluso Incluso más De los recién Y vos Porque Los enemigos No son muy altos Como que Más que nada Son cosas Son Son Enmigo rastreros Y de Y de Y de Y altura media Y más que nada Como que no hay Necesidad No hay ningún Cambio en el combate Porque todo lo que haces En realidad es disparar A putas Si disparas Porque amigos En revés En igual Como que tenías El shotgun Que tenías Que apuntar Arriba En el momento Exacto Para poder Volar la cabeza A un zombie Acá no Acá solamente Le disparas Y se mueren Como que Lo que mejor Que puedes hacer Es tratar De esperar A que se acerquen Y decir Es un escopetazo En la cara Y con eso Haces daño máximo Pero aún así Aparte de eso Como que El impacto Los mata O sea Que los lanzas Contra el suelo O sea Que lo que puedes hacer Es básicamente Los terminas Con unas cuantas varitas Y eso es todo Eso es todo El encuentro El combate Es bien Pero bien simple Pero aparte de eso Lo disfruté Bueno Todavía lo estoy terminando Pero hasta ahora Lo disfruta bastante Como que La historia Es el típico Historia de horror Con niñas gemelas Como cualquiera Ya se puede imaginar Te digo Niñas gemelas Con pelo largo Y ya te imaginas Cuál es el roche De la historia De atuendo blanco Y así Medias pálidas Sí Medias pálidas Y caminando Y nunca se ve sus ojos Ya te imaginas Ya te imaginas Cómo termina Y no No cambia mucho No cambia mucho Lo que sí Lo que es divertido Es avanzar el mapa A explorar las zonas A explorar los pasos Te da ese Esa sensación De Resident Evil Original Donde solamente El juego Porque lo que yo diría Es que un juego Como Resident Evil No es necesariamente Un juego de acción O un juego de terror Lo que diría Es un juego de puzzles Y no porque tenga puzzles Sino porque El mismo La misma mansión El mismo mapa Que tienes Que trae el juego Es un puzzle Por resolver Lo que trata de hacer Es resolver Los cuartos Para poder avanzar El próximo cuarto Y así Descifrar Todo el mapa entero Eso es lo que trata De lograr en Resident Evil Y esa es parte De la diversión del juego No es Los monstruos Obviamente Pero también La idea es Que esa sensación De poder resolver algo Pues no está Es como resolver Como si la mansión gigante Fuera un Un cubo de pasos Que está resolviendo Poquito a poquito Y creo que logra Eso bastante bien Pero Aparte de eso Ah también la música La música es muy buena La música honestamente Es muy buena Se recomiendo Cualquiera Que tenga en Steam Que ponga La plata extra Y se compre El soundtrack Es Tormented Souls Tiene muy Muy buen soundtrack Obviamente Todo está Parecido Para que parezca Algo salido De Clock Tower Honestamente Está Muy bueno Aparte Eso no Muchas quejas más Los gráficos Se ven independientes Se ven indie Al menos Corre bastante bien Como que no he tenido Problemas de frames Y nada del estilo Y el diseño De la mansión Es bastante bueno No te pierdes Mucho por lo general Los mapas Podrían ser mejor El sistema de menú Podría ser mejor Ah pero también Algo que Algo que removieron Que me di cuenta Es de que removieron Todo lo que es El sistema de inventario Porque Como dice por ejemplo Recién Evil La idea La idea es de que Tu manejas tu inventario Y tengas Ítems Limitados Y Así es como Recordas la mansión Y tienes que poder Regresar por ítems Y volver a ir Y regresar En este juego No En este juego Te da suficientes Slots Para cualquier cosa Que puedas tener Nunca tienes que Nunca tienes que ir En ningún cuarto seguro A menos que sea Para bar Como que Esa es la Esa es la idea No sé si funciona mejor No podría decirte honestamente Ah Pero Y de aparte de eso Creo que todo está bien Ah Este juego Ha estado más interesante Definitivamente Y está barato O sea que Valió la pena No me quejo para nada Creo que le he sacado Bien su plata Y es un buen son O sea que Lo disfruto Estoy Pero Estaría más emocionado Si sale una secuela Para ver si Se arreglan Algunos problemas Que ya tiene Ya como que Hacer enemigos Más interesantes Porque honestamente Los enemigos de diseño Son Cualquier Parecen salidos Parecen salidos De Killing Floor De Killing Floor Parecen salidos Son Hombres de carne Con un montón De De nuestros enemigos Encima Y Y eso nomás No hay nada más Aparte de eso No son para nada Interesantes ¿Cuánto te costó Que plataforma Steam Y cómo se llama el juego Me habrá salido como Mis 10 dólares 10 dólares para Steam ¿Baratísimo? Sí Búsquenlo Es un juego interesante Si les gustan los juegos viejos Y No Y Quieren algo más para jugar Como que nada más va a salir Que se parezca a esto Ahorita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí Justo quería buscarlo Se llama Tormented Souls Ah Así es Sí Espero a mí que les guste Probablemente les guste Lo van a ver como un Resident Evil De Mira La mejor forma de explicarlo Para mí Es Lo van a ver Como un Resident Evil De 15 minutos Como que No voy a decir Que No estoy diciendo Que el juego dura 15 minutos Pero Lo primero que van a pensar Es Es un Resident Evil Light Como que un juego De Resident Evil Que tú pensarías Que duraría como 15 minutos Y eso es todo Pero Es bueno Es experiencia full Pero es Más pequeña Pero Si vale la pena Si vale la pena Reseñas muy positivas Muy positivas Y incluso hay un demo Gratuito Así que No hay excusas Para no Dejarlo probar Aparte También probé Resident Evil 4 Y sabes que probé El leito Probé El mod De Audio latino De Resident Evil 4 Ah Que tal Ah Es bien hecho Obviamente Esta Es un producto No diría Es un producto De fans Bueno No diría Que es un producto oficial Porque obviamente No es oficial Y no diría Que es un producto Es un producto profesional Es lo que diría Es un producto profesional Es con gente Que ya ha trabajado En la industria Leon es la voz De Nathan Drake En latino Por alguna razón El jefe El Big Cheese El gran queso Tiene la voz De Don Cangrejo De Don Cangrejo Y Adivina Quién es el Quién es el El mercadero Patricio No Es Plankton Es Plankton Es Plankton Y incluso Como que no se nota Tan Como que No se nota Tan como que Sarri No su Su garganta Por fumar demasiado Donde No diría No es tan bajo Pero Si tiene Como que Su Pequeño Su pequeños Sus pequeños Ímpetus Ahí En su vocabulario Que es bastante Es bastante Bueno de escuchar Porque tú sabes Que La parte divertida Del mercader No es Es escucharlo hablar Y también Como su Su voz se rompe A medida que Usas los Menús Cada vez Más rápido O sea Que La voz Del mercader Se convierte En algo What a What a Buy Oh Thank you Thank you Thank you Se vuelve Ese 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 Es el Increíble Y el De Y funciona Muy bien Esa parte Si funciona Muy bien Con la voz De Plankton Aparte De eso Todavía No ha terminado El juego Todavía Quiero ver Cómo suena Salazar Y si Si te juro Que Salazar Suena como Esponja Creo que voy a llorar Porque eso Quedaría Bastante Perfecto Para él Es divertido Bájenselo Es gratis Es un mod Gratis No tienen que pagar nada Solamente tienen que Instalarlo Está disponible Para ambos La versión De Steam Y también La versión De Ubisoft Para que Lo puedan Lo puedan Probar Y Honestamente Me gustaría Ver que ese Equipo Que es Un grupo Parece que es Un Es una industria Es una industria Profesional De México Que si tiene Los Si tiene Los buenos Nombres Ahí para Poder tener Un proyecto Como este Si Si parece Que le ha puesto Bastante Impitude Y también Un buen Resultado Hasta ahora Solamente Que Me gustaría Tener que Seguirlo Probando Porque hay Unos Cuantos Glicios Por ahí Y Siempre me gusta Ver Jugarlo Con mi Versión HD Para que Así Todo Este Pristino Y se Vea Hermoso Siempre Así que Búsquenlo El mod Latino Resident Evil 4 Esto Por IG Studios Y Siento que No se me Olvida Pero Creo que Vamos a dejarlo Pasar Por ahora Fortnite Y el Chapulín Colorado Bueno Más que Ah no Si Es que ya Conté la parte De que lo Compré Por Jill Pero Ya Esta vez Lo compré Por Chapulín Colorado Porque dije Me sobra Plata De haber Jugado Con Dido O sea Que Ya Le pongo Un poco Más No Chapulín No Debo Nada Y Nunca Más Tengo Comprar Nada De mi vida O sea Que Se Re Bien Nunca Más Los Pabitos Para Gastar En Sus skins ¿Así se llama La plata Pavos O es que Así le dice La comunidad No Así se Llaman Así En Español En Inglés Se Be 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 Pero El Creador De Fortnite Pablo Plata Pero Están Chéveres Los Skins No Puedes Que No Están Chéveres Son Los Únicos Dos Skins Que Me han Traído Al Juego Porque El Resto No Sabemos Si hubiera Salido Lo hubiera Comprado Pero Aparte De eso No Mucho ¿Y Goku Que va a salir Algún Día Ya Ya Es posible Bueno Si Va a Tener Que Salir Yo Digo Cuando Este Mark Zuckerberg Anunció El metaverso Yo lo primero Que pensé Es El metaverso Es jugar Fortnite Con lentes De realidad Virtual Es Esa es la Definición Exacta De un Metaverso Porque tienes En Fortnite Haces Todo lo que Te han prometido Estas plataformas Primero Que encuentras Avatares Por montones De las franquicias Más conocidas De todo Y allá Ya ni siquiera Puedes ir de juegos Nada más Hasta cantantes Encuentras ahí Puedes entrar A ver Tus películas Con tus amigos Puedes entrar A escuchar Un concierto Con tus amigos Falta No más Ya tienes Tu modo Creativo Para hacer Tus propios Mapas Falta No más Que puedas No sé Usar Hacer un programa De texto O algo Si te pones A trabajar Entre Fortnite Es el verdadero Multiverso Metaverso Como le dicen Antes de que Lo anuncie De Facebook Fortnite ya estaba ahí Ese es el verdadero El verdadero futuro De todo esto Así que Y es bacán Porque Ayer que estábamos Jugando con Clock Estábamos jugando Con El Chapulín Colorado Y nos estábamos Mechando con Ariana Grande Imagínate ¿Dónde más vas a encontrar eso? ¿Dónde más vas a encontrar eso? No hay Ya no No hay otro Lugar Denle tiempo Denle tiempo a Warzone Para que se vaya poniendo el día Ya tiene Donnie Darko Ya Warzone va a ser La pregunta era ¿Quién se acuerda De Donnie Darko? Con los actores de acción Pero de los 80 Va a ser así De los 80 90 Para los boomers Para los boomers Déjanos ¿Ves cómo se están Grandando los multiversos? Los pasos Con 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 los Con los Con los relojes Pero Pero está bacán Eso Cada juego Ahora está que saca su Y son Y son ideas Que Que los jugadores Hacían su inocencia Pues no sé Así tipo Jan Force Que vamos a hablar Una noticia más adelante Es Todos los chuboles Que ven O que han visto anime Siempre han Tú puedes entrar a YouTube Y vas a buscar ¿Quién es más fuerte? ¿Goku? O Naruto ¿Goku? O Luffy Esas son Cuestiones básicas De lo que ven Anime Y esos juegos Como que te responden eso Porque al mezclarlos Te cumplen Como esos sueños Es igual Así Ahora tenemos El Warzone Que están trayendo A los actores A los personajes De acción De películas Pasadas ¿Qué más vamos a tener? El posible juego De Warmer Rock Que se ha filtrado Y que también está trayendo Sus propios personajes A todo A todo está que apunta Eso Así que Más bien Hay que acostumbrarnos A eso A ver A ver Al Chapulín Colorado Luchando contra Naruto O luchando O luchando contra No sé Contra Rick Es muy surrealista Toda la verdad Pero muy genial ¿Te divertiste ayer Jugando Formación ¿O no? Bueno Cuando estabas jugando Solo sí Ah Mentira Cuando Entró la guita Y lo saló Hoy Pero en la primera Que llegamos Llegamos segundo Sí Estábamos ahí Estábamos ahí A punto de ganar Y en la última Y antes de irnos Ya Quedamos Quintos Creo Se nos fue Se nos fue La salada Gracias Gracias Cloxinho Por Por mencionar Que has estado jugando En estos últimos días Yo también Algo Algo rapidito He estado Jugando Primero jugué El eFootball Con el último parche El parche de Bugs Y la verdad Es que ya no hay Muchos errores Como groseros Como en los primeros días De lanzamiento Pero Ciertamente El juego Está Está en una etapa De Crítica Está en una etapa En la que ya nadie Le para bola Ni para criticarlo Ni para alabarlo Y que Tiene que Urgentemente Llegar a ese Parche 1.0 Que Lo han prometido Para ¿Para qué? ¿Para qué fecha Era Creo que era para Enero Febrero No Segundo trimestre Del 2022 Segundo trimestre Wow O sea Entre Abril y julio Así que Esperar Hay que esperar Y creo que va a pasar Unos meses En el olvido La verdad es que Jugué El 2020 El 2020 Y jugué El fútbol Incluso siendo El 2020 Un juego Criticado Me quedo Mil veces Con el Pez 2020 Y creo que Ya también Fer lo ha comentado En su blog Ha hecho Una nota Al respecto Muchos jugadores Prefieren Jugar Todos estos La edición Que tengan Ya Si tienen Varias Ya tienen Para escoger Pero si no Tienen varias Van a escoger La edición De cualquiera De los años Anteriores Para probarlo Y para jugar Hasta que llegue El título 1.0 De fútbol Porque hasta ahora No hay muchos No sé Muchos Recompensas Por jugarlo Tienes Solamente El jugador De entre amigos Que es lo más básico Y lo que Llama bastante la atención Tienes muy pocos equipos Tienes 8 Todavía no llegas más Tienes los eventos Para que lleguen Más equipos Pero Incluso Eso Tú ni siquiera Puedes crear Una partida Lobby Con tu amigo Que está Por internet O sea Tienes que jugar Con un desconocido Sí o sí Alguna vez Te va a afectar El lag Te va a afectar El ping Creo que está En un momento Muy grave Y que Ojalá Ojalá Konami Bueno ya dijo Su fecha Es muy muy lejana Todavía Aunque pasa rápido El tiempo Pero tiene que hacer Las cosas bien No puede salir Ese parche Mal Porque si sale La comunidad Ya le va a decir A pesar de que es gratis Porque es gratis Cualquiera podría probarlo Instalar Y desinstalarlo Y ahí si hacen algo bien Volver a instalar Pero así no después Debió haber sido Un lanzamiento Quizás se hubiesen Demorado más Pero por tener Esa terquedad De querer pelear Con FIFA En nuevas fechas Se han ganado Todo este problema Con un poquito Más de tiempo Creo que hubiese sido Un gran lanzamiento Una lástima Por el fútbol ¿Qué más he jugado? ¿He jugado? Age of Empires 4 Qué brutal juego La verdad es que Tenía mis dudas Pero cada partida Que he estado jugando Echo Sompire Me ha gustado más No supera el 2 Todavía quiero decir Eso que no supera el 2 Pero no está muy lejos Tampoco Está genial El apartado gráfico Tiene una serie De detalles muy bonitos Que me gustaron Por ejemplo En el de construcción De las edificaciones Ahora sale como Una silueta De un aldeano Trabajando Así Con rapidito Como para darle Un poquito más De Entre comillas Realismo Porque Eso no es Nada real Pero que Te da esa acción Pues de que Hay alguien Trabajando Y no solamente Un aldeano Porque Por ejemplo Vámonos al Echo Sompire 2 Para construir Un castillo El aldeano Agarra un Martillo Y está martillando Nada más Pasan los segundos Y ya está el castillo Gigante O sea Eso como que Te quitaba así Un poquito De Toda la onda Creo que No muchos Se quejaban de eso Porque ya era Algo que nos habíamos Acostumbrado Pero ahora te ponen Por ejemplo El castillo Una silueta amarilla Como de incompleto El aldeano Sigue martillando Pero sale como Una silueta Así Como un fantasmita Del aldeano Que se va moviendo Así rapidito Por todo el castillo Y está que trabaja En cada sector Está que trabaja Mientras va progresando El edificio Se van armando Como No sé cómo decirlo Como andamios Por así decirlo Pero de madera En los que vas construyendo Y vas haciendo los retoques Hasta que Finalmente termina La construcción O sea Que es un progresito Incluso en esos detalles Pequeñitos Que muchos Otros Muchos jugadores Pudieron haberlo dejado Pasar O sea Si seguía El aldeanito Con el martillo No hubiese pasado nada Pero creo que ha sido Una muy buena edición Ahora por ejemplo En las campañas Los videos documentales De historia Que acompañan A cada una de las misiones Son brutales Muy bien realizadas Extraño un poco La voz del narrador De Age of Empires 2 Eso sí quiere decir Pero ese ya es un tema Nostálgico Más que nada Y que Cumple su misión De educar Como lo hicieron Las entregas pasadas Muy a cabalidad Que era algo Que me gustaba mucho Porque Debo decir que Muchos jugadores Incluyéndome Creo que también Eiffel Lo comentó en algún podcast Han crecido Jugando Age of Empires 2 No solamente Como entretenimiento Sino también Como una forma De educarse Con campañas Tan memorables Como la de Juana de Arco Saladino Gengis Khan Y ahora No tenemos Exactamente Las mismas misiones Pero sí tenemos Algunas campañas similares Pero Se complementan De manera perfecta Con esos documentales Que están muy bien logrados En cuanto al juego Ha habido Algunos cambios Antes tú tenías Que para pasar de edad Por ejemplo Tu civilización Pasaba de la edad feudal A la edad de los castillos Necesitabas Conseguir Cierta cantidad De recursos Pero lo que necesitas Es que tu civilización Cree un edificio Distintivo Que es un edificio Importante Para la civilización En la historia universal Para que puedas llegar A tener este Este avance Me parece muy bien acertado Y ahora algo Que me gusta muchísimo Es que cada civilización Es diferente a la otra No solamente En las unidades Que puede producir Sino en las tecnologías Y en la forma De cómo se juega Por ejemplo Los mongoles Como eran nómadas Ahora pueden mover Sus campamentos Sus ciudades Así los pueden convertir Como en carritos Así en carritos móviles Y te vas a otra parte Del mapa Si te están atacando O se van en caravana Ajá Se van en su caravanita Y así Como si Como los días Como que ellos No se quedaban En un solo lugar Durante todo Su tiempo de vida Debido a que La misma guerra La misma expansión Les hacía Utilizar este mecanismo Muy buena decisión Por parte de la gente De Microsoft De Relic Algo que no me gustó Y debo decirlo Es que Muchos Bajas un poquito La calidad gráfica Las armadas Los binetes Los arqueros Se ven un poquito Como de plastilina Y eso quiero decir Que muchas veces Sentí que estaba En mis combates Como con Personajes del juego En celular Y los juegos En celular Mejoraron un montón Pero No era lo que esperaba En cuanto a A Impresión general En En cuanto a A los militares Eso sí Una vez que ya Le agarras el ritmo Ya tienes Tu tremendo Ejército Los combates Son masivos Y son muy buenos Las estrategias Yo no le temaba En consideración Las estrategias En Age of Empires 2 Ahora sí Lo estoy tomando Llevar incluso Un sacerdote Para que te vaya curando A los A los A los jinetes A los arqueros Poner a los arqueros En una posición elevada Para que puedan atacar Mientras los En el resto Hasta que llegue a conseguir Encontrarlos Y estén muertos O sea Mucho del posicionamiento Está muy bien logrado Creo que se han enfocado Muchísimo En hacernos sentir Que el juego Ha pulido Esos aspectos Que realmente Es un juego Competitivo En el que puedes Aparte de Educarte Como ya mencionaba Puedes competir He jugado muchas partidas En multijugador Todas las perdí Me recuerdo Pero no Pero debo decir Que me he entretenido Mucho Era Jugaba 4 Versus 4 Al hacer comercio Con los otros jugadores Era muy muy genial Le gané a mi hermano Eso sí Mi hermano también Es muy fanático De la franquicia Y como tiene El Game Pass También lo descargó Pero ha sido Muy divertidora Ya hemos puesto De misión Jugar de 2 Contra otros Contra otros jugadores El pin Está un poquitín alto Pero no mucho Y lo bueno Es que encuentras Partida al toque La aceptación De los usuarios Ha sido muy buena En Steam Ha tenido uno De los mejores Lanzamientos De la franquicia Porque en Steam El Age of Empire 2 Definitive Edition Tuvo la mejor El mejor lanzamiento Con unos 25 mil Personas concurrentes De 25 mil jugadores Concurrentes Solamente en Steam Porque también se lanza En la Microsoft Store Pero ahora con Age of Empire 4 Se ha llegado a triplicar Con unos 70 mil Unos 65 mil Algo así Creo que son más De 70 mil Y que te dicen Que la emoción Para el juego Está ahí Eso me parece Muy genial Me parece genial Que se sigan Entrando nuevos jugadores Yo creo que Como se han prometido Más civilizaciones Porque solamente son 8 Hasta el momento Yo creo que Con más Con más civilizaciones Todo va a estar Perfecto Y va a Hacer un juego Muy memorable Y que va a Perdurar en el tiempo Eso sí Porque ya Age of Empire 5 Lo veo Muy lejano Así que hay que disfrutar Age of Empire 4 Como se merece Y para finalizar Chiquitito También le he estado Probando a Forza Horizon 4 No 4 que hablo Forza Horizon 5 Y Está Brutalmente Genial También Es En apartado gráfico Es una maravilla Y eso que lo juego Con una Tarjeta gráfica De Media caña Por así decirlo Pero que 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 guerrea bien Y luce espectacular Ese juego No me quiero imaginar Cómo se ve con RTX Porque debe ser Un lujo Jugarlo así Debe ser Maravilloso La verdad En cuanto a historia Si está un poquito Como que Tiene sus Tampoco es que Le vayamos a pedir Tanto a un juego De carreras En cuanto a historia Aunque hay juegos De carreras Que tenían muy buena historia Muy buena Provisión Este más que nada Es Descubrir el paraje México se ha portado Muy bien Y eso es lo bueno De que hayan escogido Un país Con tantos Este Con tanta geografía Con tantas Zonas Diversas Que puedan Este Sacar el apartado gráfico Puedan hacer lucirlo ¿No? Así que Los autos también Están muy bien diseñados Fue una mención Con mi bochito Ahí por México Así que Estaba Claro Claro O sea Está muy bien Muy bien logrado Incluso en las redes sociales Mucha gente Estaba Compartiendo Sus capturas De las ciudades De México Y así como pasa en Perú Que muchas casas Por ejemplo No están sin tarrajear Están con Con los ladrillos Incluso ahí En el mapa De Forza Horizon También aparecían así Que Aunque suene chistoso Es parte de nuestra cultura Pues así que Incluso Están esos detalles Pequeños Los han puesto Ahí en el título Y la gente Que como sabrás En redes sociales Hay muchos mexicanos Están muy felices De haberse representados Así en el título Así que Le voy a seguir dando Más horas Para poder darle Una apreciación Ya mucho más Leal Ya con Con todo lo que he jugado Pero hasta el momento En lo que voy Es un título Muy muy apreciable Las críticas Le han dado Más de Nueve puntos En muchas reseñas Y ahí viene un debate ¿No? ¿Podrá un carro Un juego de carros Un juego de carreras Convertirse en un goti? Eso quizás Lo vayamos a descubrir A finales de año Muchos podrían decir Oye pero no tiene historia Tan fuerte Pero les recuerdo Que Overwatch ganó El juego Mejor juego del año En 2000 ¿Qué fue? 2016 2017 No si mal no recuerdo Y es un juego Multijugador Que si bien es cierto Tiene lore Tiene lore Este No profundizaba mucho En eso a tiempo Así que Así que ya Todo se puede esperar Y que Nada Si tienen Game Pass Pruébelo Porque está Realmente bruto Con eso cerramos La sección de ¿Qué hemos jugado Este fin de semana? Actualidad Gamer Ya gente Entonces empezamos Con las noticias Que hemos Tenido En estos últimos días Fer ¿Qué tienes para nosotros? Sí Bueno Una mala noticia Primero Para los amantes De Playstation ¿No? De la marca azul Este Parece que Si habían problemas O sea Piense a las ventas ¿No? Que están teniendo La Playstation 5 Este Hay muchos problemas Para los componentes Y de hecho Eso está impidiendo De que se vendan Mucho más consolas Y este Y parece que ese problema Se va a recrudecer Según ya han informado Y este Tendríamos problemas Para poder Abastecer Para consolas Durante Por lo menos Hasta El próximo año ¿No? Así que Si encuentran Una buena oferta De Playstation 5 Aprovechenla Porque si Si no Va a pasar Unos meses Más hasta Que ya Haya Un stock Decente ¿No? Y de momento Pues eso Beneficia más A los especuladores ¿No? Que compran Y después Revenen A precios Exorbitantes Y sabes Que eso no ayuda A Sony Porque una vez Que se da cuenta De que todos Los Playstation Son solamente Revendedores Nadie compra Sus juegos Pues ¿No? Claro Buen punto Si pues Eso es cierto No hay No hay Recirculación De los juegos Así Así que Bueno Sabes que Hasta ahora Gana Game Pass Bueno Si Eso si Este De ahí La siguiente Es el Square Enix Que ha lanzado Ya el trailer Oficial De Spiderman En Marvel's Avengers Este Creo que Es la última Oportunidad De salvar Este Este barco Que ya Está hundido Ya solamente Fájate el mástil Nomás Ya se hunde Completamente Pero Vamos a ver Pues Sinceramente Yo Tengo curiosidad O sea Como tengo el juego Obviamente lo descargaré Y El 30 de noviembre Sale Y es gratis Para los que Compraron el juego Es exclusivo Obviamente Para Playstation Nada más Porque Era el gancho En teoría Llega Mira Más de un año Después de su lanzamiento Así que Bueno Este Mable tarde Que nunca Dicen Pero En verdad Vamos a ver Cómo Cómo va El trailer Está simpático O sea Se ve interesante No Cómo Aparece Junto Con los demás Vengadores Pero Sinceramente No creo Que cambie Mucho Este El El futuro De este De este juego Que sinceramente Llegó Con un mal planteamiento O sea Felizmente Este Como ya lo hablamos En el podcast pasado Guardián de la galaxia Este Cambió Ese enfoque ¿No? O sea Felizmente No siguió La misma ruta Que Marvel's Avengers Así que Este Vamos a ver Igual de todas maneras Voy a probarlo Vamos a ver Y ya les contaré Cómo está Así que ya saben 30 de noviembre Llega Spider-Man Marvel's Avengers Y Creo que eso es todo ¿No? Porque no No recuerdo Ah no La próxima Ya Ahora Después ya Les comento Ya Los anécdotas De la Playstation 3 Cuando ya hablamos En el pequeño Especial Que vamos a tener En el mini Especial Por los 15 años De la Playstation 3 15 años Ya Ya va a ser mayor De edad La Playstation Así que Este En cuanto a lo de Square Enix Que estamos comentando De Marvel's Avengers Hace poco leí De que los de Square Enix Le echaron el pato directo A los de Crystal Dynamics Le dijeron No Que ellos no tenían Tanta experiencia Y que ellos mismos Se sintieron decepcionados Con todo este tema De las Eso siempre Se dio Re contra Fuera de lugar O sea Si ellos son los publicadores Obviamente Ellos son los que Aprueban Finalmente Qué cosas Son en el mercado Así que Este Terrible Terrible Si ya se quisieron Lavar la mano Y quedaron peor Todavía Así que No hagan eso Por favor No se laven las manos Seguen sus responsabilidades Como tiene que ser ¿Qué tienes para nosotros? Bueno El otro Otro juego De Jump Que ya casi nadie recordó Lo más que recuerdo Fue el hecho De que El poder Estaba tan malo Que la gente Podía hackear el juego Y poner lo que quisiera Ahí Lo probé Yo lo probé No veré Ni una hora Porque Era un juego Cualquiera No tenía nada Interesante Honestamente Supongo que A alguien Le hubiera gustado Pero parte de eso Es una pena Porque justamente Ahora anunciaron Que van a cerrar Todo acerca del juego Los videojuegos se iban El mod multijugador También no está fuera Nada va a funcionar Fuera de este juego Lo cual es una pena Porque Es un presidente malo Para videojuegos De que Así de la nada Todo el juego Puede dejar de existir Y Ni siquiera De forma física Y tan pronto Tan pronto O sea Tres años Creo que tiene el juego Nada más Bueno Tres años Para ser Esta gente pensaba Que era uno Nomás Y dije Ya pues No supongo Que la pandemia No existió La pandemia no existe Todo un Entreveraje De pensamientos Nomás Entre Pero si pues Ya no va a haber Nada Todos los personajes DLC Supongo que tampoco Ya funcionarán Que raro Mi DLC Que para dinero Ya ni siquiera funciona Como es eso Lo único que se me ocurre Que la gente Podría jugarlo Como algo Como Steam Remote Para poder jugarlo A dos jugadores A través de online Y supongo que el net Sería igual de malo Porque también No era muy bueno Online tampoco Y si me hicieron noticias Acerca de un proyecto Muy interesante Que ha llevado años Que es un demake De Bloodborne Para Play 1 Bueno En Es Con gráficos Estilo Play 1 No creo que Le van a hacer correr En un Playstation 1 Real Aunque sería increíble Pero es Muy parecido Es básicamente Un juego entero De Bloodborne Hecho con gráficos De Play 1 Y mismos controles Mismos Música Creada específicamente Para que parezca Ese estilo De MIDI Que tenían los originales Y es un proyecto Que lleva bastante tiempo Que recientemente Lo van a aparecer A lo que van a soltar Porque era un proyecto De un fan Que solamente Trabajó a través De poquito a poquito A ver que llegaba Pero supongo que Por fin decidió soltarlo Para que sea un juego entero Y parece que tendrá Bastante De la primera parte Más que nada Hasta el padre Cascar Loggi Y eso será Todamente entero A donde llegas En cuanto al mapa Pero también Lo más chistoso Que también hizo Por Día de Gracias Por Día de Inocentes También hizo una variación Que era el Bloodborne Card También lo hizo igualito Y me pregunto Me pregunto Si me pregunto Si me pregunto También ahí Cuando sale el juego Supuestamente Debe salir gratis El 31 de enero O sea Que para que todo el mundo Se divierta Vaya a ver el trailer Está por ahí Ojalá no Ojalá no La Playstation no lo No lo baneo No lo denuncio Aunque bueno Como es gratis No está lucrando Pero igual No pero eso es lo que Tienes que hacer ahí Para evitar Que te metan En la Season de Sys Lo que tienes que hacer Es que tienes que terminar El juego entero Y soltarlo un día Sin decirle a nadie Soltado Nadie te va a hacer nada Porque ya está afuera Y todo el mundo Lo puede copiar Y mandar Y ponerlo en sus servidores De Mega Y ponerlo donde quieran Para poder compartirlo Porque ya no pueden hacer nada No pueden parar el proyecto El proyecto ya está hecho El juego está afuera No puedes pararlo No puedes poner Season de Sys Para algo que no puedes No puedes parar O sea que ya está Eso es lo que tiene que hacer La gente que haga Efectos de Cualquier tipo de proyecto De fan De algún Una vez que ya está en internet En manos de la gente Ya Ya fue Porque Puede ser Una vez que está en internet Es el dominio público Sí Porque puede ser torrenteado Pirateado Puesto en cualquier otro servidor Y la gente En la comunidad Lo va a trabajar Como se la gana Fuera de cualquier tipo De Season de Sys Porque no vas a ponerle Así sencillo a todo el mundo Pues no es imposible Claro Si ya lo pones Solamente en un servidor Para descargar Ahí sí puedes hacerle El bloqueo Pues una vez que ya está En la mano De miles de personas Ya Dificilísimo Que puedan Que puedan conseguirlo Ahora sí puedo poder Pasar el bloco Ya por fin No eres jugador Ahora Es uno de mis pendientes Así que Lo descargo día uno Dos días uno Oye Leito Tienes ahí la Play Y yo tengo tres juegos Así que Vienes para recogerlo Ya Y te lo juegas Ya está Mira Al aire estás Que te compromete Fer Ya sabes Próximo semana Estoy esperando Que vengas por el PES 2021 No sé cuánto También Justo ese día Que iba a ir por tu casa Creo que había bastante Movimiento político Así que mejor No lo molestas Pero ya está Compromiso público Caigo a la casa de Fer Para prestarle juegos De la Play Para poder Ya porque Tengo bastantes títulos En espera Y ahorita Si estoy cumpliendo Estoy terminando Todos los juegos Que estoy probando Así que estoy en racha O hay que aprovechar Esa racha Para matar pendientes Para matar pendientes Gracias Klaxiño Por las noticias Pequeñitas también Este último fin de semana No Este último fin de semana No Creo que fue la semana pasada Estamos grabando Hoy día Jueves 11 de noviembre Fueron los finales mundiales De dos Competencias de esports Muy importantes La primera fue El Worlds 2021 El campeonato mundial De League of Legends Que dejó Al equipo De Edward Gaming Equipo chino Como campeón del mundo Al derrotar Por 3 a 2 Andan Wonkia Que son los campeones Los campeones reinantes Eran los que estaban Defendiendo su corona Porque ellos fueron Los campeones De la pandemia En el 2020 En uno de los únicos Torneos que se jugó Con público Ojo Es un buen detalle Que en el 2020 En medio de la pandemia Es uno de los Poquitos torneos De tal magnitud Que se jugó Con público Lastimosamente Ese 2021 Que pensaría Que iban a seguir La misma tendencia Se jugó Sin público En Islandia Pero Los fanáticos Chinos Después de Después de la victoria Salieron a las calles A celebrarlo Como si hubiesen Ganado Un mundial de fútbol Así Imagínense que Perú Ganen un mundial de fútbol Así De la misma manera Celebraron los fanáticos De League of Legends En China Salieron En las confraternidades En las universidades Porque Ustedes saben que muchos Se quedan A descansar Ahí Viven ahí En la universidad Salían a festejar Bastantes jóvenes Con su bandera De ADG Corriendo por las calles Algunos desnudos Otros tomando agua Del retrete Como le dicen Del inodoro La gente En la plaza Hubo un tweet Del Cero De Riot Games Que es la empresa Desarrolladora De League of Legends Que muestra Como la gente En la plaza Está amontonada No sé si con Mascarillas No pude notarlo bien Pero se supone Que ya va vacunada Este Festejando Toda esta victoria Del equipo chino De ADG Para que vean Que tan Importantes Son los insports En algunos países Especialmente En Asia 4 millones De espectadores Sin contar Las plataformas chinas En el pico máximo Del Worlds 2021 Es un Número Extraordinario Y también Hubo otra final No mundial Pero si Internacional Y de mucha importancia Que fue La Major De Estocolmo De Counter Strike Global Offensive En el que dejó A NAVI Como el primer ganador De la Major Como estos juegan Juegos diferentes Se manejan diferentes Por ejemplo Counter Strike Tuvo que esperar Toda la pandemia Desde el 2020 Inicios Que creo que hubo Una Major No recuerdo Donde Pero me parece Que si hubo Tuvo que esperar Toda esta etapa Para celebrar Nuevamente Un torneo De tal envergadura Y dejó A los de NAVI Como los campeones Por encima De G2 Esport Y hubo un hecho Muy curioso Que en medio De la arena Que se estaba Desarrollando En Suecia Y con público Esta competencia Si era con público Y la gente Gritó A más no poder Que me dio Bastante alegría Volver a ver Al público Gritando por Counter Strike Uno de los jugadores Le pidió matrimonio A su enamorada En vivo Lo curioso Era que su enamorada No estaba ahí En la arena Estaba en Moscú Porque ellos son rusos Así que La chica Tuvo que verlo Por internet Tuvo que ver La proposición Nadie sabía La respuesta Pasaron unos minutos Y cuando ya El jugador Estaba celebrando Tras bambalinas Como dice El campeonato Internacional Publicó una historia Su enamorada En Instagram Diciendo que sí Aceptaba Así que Toda la comunidad Se sintió muy Enternecida Por este Por este Suceso Que no suele pasar Ser campeón mundial O campeón internacional Campeón Europeo De Counter Strike Y comprometerte El mismo día Debe haber sido Uno de los días Más felices De la vida De este jugador Que se llama Kirill Mikhailov Es ruso Con el nick De Pumbla Es el nick Más curioso Deberíamos tener Un especial De nicks De videojuegos ¿No? Cómo nacen Estos Estos nicks Muchas veces Son bien Bien curiositos Bien rebuscados Pero que muchas veces También tienen Una historia Muy profunda Dentro de su formación Eso Y Antes que Pasemos al tema Central Creo que se me pasaba Uno Sí Este Justamente Este jueves Salió a la venta La trilogía Remasterizada De GTA Para los que tienen Xbox Game Pass Está llegando San Andrés Como parte De la Como parte De De los juegos Gratuitos Ahí en la suscripción Y la gente Está como Medio dividida Hay gente Que le ha gustado Cómo se ha cambiado La jugabilidad Cómo se han cambiado Los gráficos Pero hay otra Otra parte Del Público Que no está Muy feliz Así que Hasta que no probemos No podemos decir Nuestra experiencia Pero Hay debate Hay debate Pero lo bueno Es que tenemos Nuevo GTA Por lo menos Aunque sea Para ir jugando Hasta que llegue GTA 6 Que será En Muchos Muchos años Todavía No No tenemos Vistazos De lo que va a ser Este nuevo Proyecto Y así vamos Terminando La serie De noticias Para pasar A nuestro Minitema Central El tema Progamer 15 años De la Playstation 3 Per ¿Qué más recuerdas De tu Añorada consola Playstation 3? Ah La Playstation 3 Recuerdo que Es una de las Bueno Aparte de la historia Que ya les conté De la estafa Que sufrí Con la consola Este Es una consola Que me costó Mucho Adquirirla Por el precio Que tenía O sea Creo que la mayoría También lo retrasó Un poco Su compra Porque Obviamente En ese momento La Playstation 2 Todavía seguía Sacando buenos juegos Pero la Playstation 3 El problema Más grande Era pues ese El gran costo Que tenía Llegó al mercado Con 600 dólares Imagínense acá Este Había Tiendas Retails Que la vendían Hasta en 4000 soles Así que Imagínense En ese momento Era Era una Una de las cosas Más Inalcanzables Digamos En su momento Ni la Playstation 5 Ni la Playstation 5 Aunque va camino Ah Pero bueno Este es otro debate Este Pero sí O sea Y era una de las consolas Que yo en ese momento Decía Tengo que tenerla Sí o sí Porque La mayoría de juegos Que Y sagas Las cuales yo Este Era fan Y bueno Y sigo siendo fan Este Iban a tener sus secuelas Precisamente En Playstation 3 ¿No? Así que Este Metal Gear Solid 4 Por ejemplo Era uno de los juegos Que más Que más quería probar Y precisamente Pues Tenía esas Esas ganas De tener La consola Ya para poder Probarlo Y jugarlo ¿No? Y de hecho Durante Y en los primeros años También se Se informó De que Fumito Ueda Uno de mis Desarrolladores Favoritos Por Ico Y Shadow of the Colossus Iba a lanzar Su proyecto Nuevo En Playstation 3 Que es pues A las Guardian ¿No? En ese momento Miren desde cuándo ¿No? Hemos esperado A los fanáticos Por las Guardian Que finalmente Salió a mediados De la próxima generación ¿No? Del Playstation 4 Así que Este Ya se imaginan Toda esa Este Esa expectativa Que había ¿No? Por la consola Y es una consola Que lamentablemente Demoró mucho En explotar O sea Esa generación La ganó Por O sea Por Prácticamente El 90 80% De De su duración La estuvo Liderando Xbox 360 Pero ya O sea Sobre el final Ya este Como que Microsoft Abandonó La guerra La pelea Entre con Playstation 3 y Playstation 3 Playstation sí la continuó y al final logró revertirla, no tuvo más ventas pero se sintió por mucho tiempo de que la líder de esa generación fue la 360 Klog, ¿tú tuviste tu 360 o tuviste tu Playstation 3? También tuve primero F60 porque esos tiempos vivían en Estados Unidos ¿Qué tal tu experiencia con la Playstation 3? ¿Es una de las consolas que más recuerdas o fue una de transición Mira el dedito, si yo te dijera si yo te dijera acá en Perú en este momento en Perú diciendo que la Playstation los juegos de la Playstation 3 bueno, la Playstation 3 como consola fue un absoluto desastre tú no lo creerías tú no creerías eso pero esta es la realidad que era allá en Estados Unidos en Estados Unidos el Playstation 3 era un absoluto fracaso así no hay otra forma de decirlo es un fracaso solamente mejoró en sus últimos años porque en los primeros años esa cosa no se vendía para nada lo que era Nextgate Jamie estaba absolutamente dominado por Xbox 360 y el resto de dinero se iba en la Wii la Wii estaba que volaba de todas las tiendas así no encontradas ninguna por meses por al menos medio año mientras que veías líneas de líneas de líneas de cajas de Xbox de Xbox de cajas de Play 3 porque nadie las quería y no había ningún juego bueno con que comprarlas tomó bastante tiempo bastante trabajo para que por fin Play 3 tuviera algo que trabajar ya que curioso y que interesante saber ese tal tal este énfasis que le has dado a eso y que y que en sí pues no creo que el precio de la Playstation 3 fue uno de sus puntos más negativos de los que pudo haber tenido creo que hay una presentación hay un video en Youtube en el que anuncian el precio el de los 600 dólares en el que anuncian todo el mundo se queda frío no hay aplausos y todo el mundo se queda así calladito cuando ellos esperaban los aplausos es que mire en esa generación o sea el contexto ten en cuenta de que Playstation venía de haber arrasado con Playstation 2 y obviamente pues como diría el cuto pues soberbios soberbios o sea quisieron imponer el modelo de negocio quisieron imponer o sea era una consola que era complicada para desarrollar y eso que dice Kloch es muy cierto o sea había muchos juegos que obviamente salían en Playstation 3 y en 360 pero corrían mucho mejor en 360 que en Playstation 3 o sea Bayonetta por ejemplo es un ejemplo claro es un juegazo un juegazo que hasta ahora ha trascendido pero cuando llegó en su momento en Playstation 3 era injugable o sea y entonces tuvo que revertir mucho o sea bregar contra corriente Playstation para poder conseguir tener de nuevo la confianza de la gente o sea yo pienso que cuando ya llegaron las versiones Slim cuando ya se hizo un poco más accesible la consola ahí recién ya como que la gente empezó ya a darle una oportunidad y obviamente pues sirvió también el hecho de tener buenos exclusivos no había exclusivos puntuales que obviamente tenían pues jalaban al público y hicieron de que la gente empezara de nuevo a ver la consola y hay un tema que no quisiera dejar de mencionar es que durante la generación de la Playstation 3 ocurrió pues este problema con los de hackeo de las cuentas y del sistema de Playstation que nos tuvo casi un mes sin online o sea que fue un momento este así de shock ¿no? en el cual pues este llevó incluso pues a los directivos hay una escena unas fotografías buscanla ahí en redes de todos los directivos de Playstation agachando la cabeza pidiendo disculpas a toda a toda su comunidad por por todo el problema que generó esta esta vulnerabilidad de sus de sus sistemas ¿no? o sea es algo que también o sea fue como que un problema más de lo que ya tenía en su momento Playstation que afrontar ¿no? es que verdad me has hecho acordar esta historia un 20 de abril varias semanas sin servicio online y nadie sabía nada pues también en una época donde el internet no era tan 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 masivo como ahora creo que se debió haber sentido terrible imagínate las redes sociales en ese momento hubieran si hubiera habido las redes como hay ahora hubiera sido mucho más el daño ¿no? o sea tal vez Playstation no hubiera podido salvar ese ese problema obviamente hasta ahora se recuerda ¿no? por noticias y todo eso pero pero no tuvo esa trascendencia ¿no? o sea porque precisamente no había tantas redes sociales ni estaba tan masificado el tema ¿no? pero pero si me imagino que hubiera sido pues si hubiera ocurrido en este momento en pleno 2021 hubiera sido ya la cabosa ¿no? pero pero igual fue un momento muy muy crítico para la compañía y mire y hablamos de solamente esa generación o sea han pasado varias cosas en esa generación de Playstation 3 que 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 pues marcaron todo a la marca ¿no? valga la reúna eso sí oye que estamos haciendo una celebración de la Playstation 3 pero estamos deprimiéndonos más bien así que mejor hay que seguir comentando esta cosita hay que hay que ver nuestro listado de mejores videojuegos de la Playstation 3 para para también darle su su beneficio por los grandes títulos que están en realidad la Playstation 3 fue un fue básicamente el efecto Boomerang que reciben todas las compañías le pasó Nintendo le pasó Xbox le pasó Play y ahora vamos a ver quién le toca a la con la PC porque también se para diciendo que los PC Master Race hay una como es este la maldición de la tercera generación o sea a la tercera generación te va mal o sea porque este y a todos han coincidido pues así que vamos a ver como como dice Kloch ahora quién de nuevo peca de soberbio o quién intenta manejar imponer reglas dentro de esta comunidad o sea es una comunidad que si bien genera mucho dinero también es una comunidad muy reactiva cuando se quiere cambiar el status quo entonces ahí es donde creo que el que quiera imponer algo tiene que pensarlo dos veces porque puede ser que le revierta parecería que la maldición de las dos consolas ha vuelto de la maldición de una consola porque Nintendo le pasó de ahí sacó el Wii de ahí le volvió a pasar otra vez y ahora está arriba en la Switch y ahora Sony está igualito Play 3 Play 4 y ahora Play 5 parece que la está sufriendo o sea que podría ser que también Play 5 le vaya mal vamos a ver pues como como se dan las cosas pero pero o sea volviendo a lo que dice Claude perdón Leo sí o sea está bien creo pienso que está bien que recordemos o sea obviamente es una consola muy recupada acá en Perú es una de las que marcó el el dominio de la marca o sea que cimentó creo que el dominio de la marca en Perú o sea si ahora hablamos de PlayStation en Perú que domina que vende mucho es precisamente porque PlayStation 3 tuvo un una un buen posicionamiento acá en Perú precisamente porque en esa época también llegó PlayStation oficialmente a Perú o sea teníamos en esa época tienda o este perdón oficina regional representantes en Perú de PlayStation entonces creo que todo eso abonó o sea de que el mal inicio que tuvo la consola este se vaya revirtiendo y al final pues con llegar a a marcar los cimientos de lo que fue pues la generación de PlayStation 4 en la cual pues nuevamente este Sony a razón así que este creo que se aprendió de los errores y al final si hubo si hubo cosas buenas muy buenas para rescatar o sea y de hecho el listado que vas a comentar ahorita de juegos es prueba de ello y si pero si le dio le dio la vuelta a la tortilla como dicen este ante tan tan mal inicio y lo cerró de muy buena manera y creo que quiero comenzar antes de decir los demás juegos es Dallas of Us el punto clave de la PlayStation 3 claro como dices es el cierre de la generación se cerraron con un juegazo punto clave punto grande sería Uncharted 2 claro en ese momento Uncharted 2 fue uno de los mejores lanzamientos del año de ese año creo que si fue en mal recuerdo fue dos mil diez si en mal recuerdo no se me va la fecha pero igual hablando de las sofas ya ves fue una manera muy buena de las sofas creo yo de cerrar la generación fue como que diciendo mira esto es lo que puede hacer la consola dicho sea pasó ya teníamos mucha información en ese momento y se pensaba de que ese juego iba a salir para la siguiente generación y al final no sorprendió y mostrando lo que se ¿cómo decías? salió como versión HEP o sea que técnicamente sí llegó con las justas rozando rozando llegó pero exactamente la Playstation 3 fue hogar de una serie de títulos muy importantes que o bien continuaron franquicias que ya se habían establecido desde la Playstation 2 o bien dieron inicio a nuevas sagas que hasta ahora disfrutamos una de las sagas que nació porque bueno Red Dead Revolver era como uno parecido es Red Dead Redemption y que llegó para la generación del Playstation 3 y que marcó también pobre leito la versión de Red Dead Redemption de Xbox corre mejor también sí ciertamente pero creo que es de esa época bueno eso es un título para resaltar de esa generación pues ¿no? si bien es cierto ya lo comentaban la Xbox 360 corría mejor varios juegos que la Playstation 3 hay títulos que también los jugadores de dicha generación pudieron disfrutar en sus consolas uno de ellos es Red Dead Redemption ¿qué más tenemos? tenemos títulos como The Elder Scrolls V Skyrim también que llegó pero que también se disfrutó mejor en otras creo que me decía Fer que se disfrutó mejor en computadoras sí de hecho el juego incluso cuando se restrenó porque este juego ya se restrenó n veces creo que está cumpliendo ya 10 años incluso en esos meses se veía mucho mejor en la siguiente generación pero igual fue un juegazo en su momento pucha que todo el mundo le tiró de hecho de paso yo nunca lo he jugado o sea es una de mis dos pendientes así que en algún momento lo jugaré ajá un nuevo pendiente para ti Fer juegos como Journey un título que le dio el aire le dio la ventana le dio la puerta para que todos los títulos independientes puedan darse a conocer puedan tener los ojos del mercado masivo que generalmente suelen como ignorarlos creo que fue un buen punto de inicio un buen lanzamiento para este para esta consola y que permitió que ahora existan gran cantidad de estudios pequeñitos y que lancen unos juegazos que antes uno no se lo imaginaba esperábamos solamente de las de las grandes compañías triple A que puedan lanzar títulos que realmente entretengan pero como que se rompe ese mito y Journey es uno de los títulos importantes para marcar ese antes y ese después bien me comentaba Fer también el Metal Gear Solid 4 uno de los títulos más emocionantes que tuvo la Playstation 3 y que es todo todo lo que puede definir a Hideo Kojima creo que lo llevó todas las historias a este a esta a este título como final por así decirlo y que le dio un muy buen lanzamiento a toda esta generación ustedes que juegos recuerdan por ejemplo tenemos a Portal 2 también a Valve haciendo su ingreso su tipo alianza unión con la gente de Sony creo que Game Nouveau todavía anuncia en una E3 me parece el lanzamiento de Portal 2 en la Playstation 3 y son momentos icónicos en la historia de los videojuegos usted que juegos más recuerdan para esta consola bueno particularmente uno de los juegos que más me llamó la atención en su momento fue Heavy Rain muy impactante la historia el gameplay este me parecía este ver ver las imágenes los rostros fue espectacular o sea es un juego que ya envejeció un poquito no tan bien pero en su momento me encantó así que este ese creo que es uno de los que lo que ya maría antes y el otro que mencionó este Clock Uncharted 2 bueno en general la saga entera porque la saga es propia de Playstation 3 las tres primeras entregas son de son de ese juego y ahora que se viene la película de hecho hay una escena mítica en el avión que es propia de la tercera entrega si no lo han jugado si han visto el trailer van a recorrerlo inmediatamente así que hay muy buenos lanzamientos en ese aspecto o sea también hay sagas que no tuvieron tanto éxito pero que tenían su fanaticada como Killzone con Killzone Resistance que es una saga que Fala vuelva en un momento porque era un shooter muy bueno decente y así te podría decir varios lanzamientos que en su momento como te dices tenían mucho mucho arraigo y tuvieron mucho éxito en su momento y que hasta ahora y han continuado con secuelas y lo han hecho muy bien y que actualmente son las que más es una de las más esperadas sagas muy esperadas de de la industria ¿no? 2 War 3 Call of Duty Modern Warfare 2 también tenemos por acá Demon's Souls Gran Turismo 5 Bioshock incluso el GTA 5 miren cuánto tiempo ha pasado 2013 creo que salió y hasta ahora GTA 5 ya era de la generación de Playstation 3 imagínense y hasta ahora no tenemos GTA 6 es un hito en la tecnología no sé cómo han hecho los de Rockstar para que el juego corra y corra bien porque corría muy bien en Playstation 3 así que no si has mencionado y hay muchos más o sea más efectos o sea pese a que no fue no empezó como exclusivo de Playstation empezó como exclusivo perdón de 360 pero después ya se hizo en plataformas o sea también tuvo su público en Playstation así que como te dices hay muchos muchas sagas han nacido en esa generación este el propio Assassin's Creed ¿no? Assassin's Creed es una de las más reconocidas este hasta ahora ¿no? y tuvo su inicio en esa generación así que este no 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 este hasta ahora y entonces lo tenemos y eso no no hay que quitarle un ápice ¿no? el Modern Warfare la saga Modern Warfare que Call of Duty 4 Modern Warfare que se llamaba en ese momento que ya hemos hablado en su momento que marcó lo que es el modo multijugador prácticamente en todos los juegos en toda la industria o sea porque antes no se concebía de que un juego tuviera solo solo se pensaba que los juegos de disparos iban a tener historia nadie pensaba en multijugador ni nada de eso pero después de Call of Duty Modern Warfare 4 por ejemplo Call of Duty 4 Modern Warfare ya todo era y se volvió un estándar que todos los juegos tengan su multijugador ¿no? de hecho si no tenía multijugador se sentía incompleto ¿no? entonces imagínate como cambió toda la industria precisamente por ese juego así que así hay un montón es una generación o sea fue Playstation 3 parte de ella que definió muchas cosas que hasta hoy hasta hoy las tenemos exactamente nacieron varias franquicias continuaron varias franquicias se implementaron nuevas formas de ver a los videojuegos así que fue un momento muy grato muy difícil también como ya se mencionó para Sony pero que supo reponerse y ha logrado que la Playstation 3 y que varias de sus consolas se mantengan así con el cariño del público y que puedan seguir recordándolos año tras año ustedes ya tendrán su Playstation 3 ahí guardadita como un tesoro me imagino no estará por ahí de piso a papel de soporte del monitor no creo pero así que mantengan sus consolas porque mientras más pasa el tiempo más reliquias se están volviendo así que siempre es bueno tenerlos guardaditos en muy buen estado 15 años de la Playstation 3 15 años en los que hemos tenido un gran crecimiento también de la compañía ya Fer lo comentaba muy bien en resumidas cuentas se inició mal pero logró recuperarse y dio inicio a una generación pasada de la Playstation 4 en la que ya Sony pudo desenvolverse mucho más cómodo que con lo que pasó con la Playstation 3 y ahora ya tenemos la Playstation 5 lastimosamente en pocas unidades por el mismo tema de la falta de chips por los problemas en las cadenas de suministros pero que seguramente vamos a seguir escuchando muchas más noticias en los próximos meses y toda una generación venidera estamos recién ingresando a esta generación así que falta mucho mucho por descubrir durante todos estos próximos años muchachos ha sido un gusto conversar con ustedes un episodio extenso pero la verdad es que si teníamos mucha mucha información para contarles así que siempre es un gusto charlar sobre estos temas que tanto nos apasiona gente despídense de todos nuestros oyentes que han llegado hasta esta parte y grandes fanáticos seguros que también tendrán su consolita ahí guardada Fer es verdad si valía la pena extendernos había varios juegos pendientes porque bueno la semana pasada y lo pueden escuchar ahí en el en este en nuestro player hicimos un especial con Tunche así que solo hablamos de Tunche así que nos quedamos con bastante material pendiente que justo en este programa lo estamos detallando así que aprovechen ahí las recomendaciones que les hemos dado si les parece alguna recomendación en un juego ahí tenemos que hay bastante bastante para bastante solución desde Indies hasta triple A tenemos en este programa así que nada en mi caso bueno pueden leer mis notas en el blog más consolas que está en la web de RPP rpp.p se ve en la acción blogs ahí está más consolas ahí pueden ver los últimos análisis informes y demás que estoy reactando y aparte en Facebook y Twitter también me encuentran con más consolas y mi Twitter personal para cualquier consulta arroba fchukiyanki estamos escuchándonos cuídense mucho chévere 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 clau bueno también no se olviden de que justamente hoy día por fin he estrenado mi primera guía después de un año de básicamente toge hiatus ya por fin tengo la guía de todas las mecánicas de Nickelodeon canal en youtube.com slash maldito o también pueden verme en twitch en twitch.tv slash clock 00 espero que vengan chévere clock siño alguna vez también voy a caer para seguir molestándote en tus strings para entrar a jugar la vez pasada también estábamos jugando en Nickelodeon estaba muy divertido la verdad es el remote play la herramienta de steam está siendo muy útil nos permite jugar computadora computadora como si fuese local así que buenísimo ese aporte y mucha suerte con tu primera guía después de tiempo justo ya estaba revisando tu canal tienes muy buenas guías de juegos de pelea y la gente te pedía muchísimos más tutoriales porque no encontraba muchos de ellos en español muchos eran en inglés más que nada así que está bueno que retomes todos esos temas porque hay un gran número de personas que están buscando constantemente esas guías también me despido gente gracias por escucharnos hasta este punto ya saben pueden leer las noticias de videojuegos e esports en programmer.rpp o pueden entrar a rpp.pe slash noticias slash videojuegos para que encuentren toditos la información que estamos conversando aquí y varias noticias que también que se nos pasa de conversar también pueden encontrar en la web a mí me pueden encontrar en las redes sociales como arroba deva nsk doans para cualquier consulta cualquier sugerencia cualquier saludo para la gente del podcast también para insultos no por favor eso sí eso sí bloqueado cara 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 para sin polo en el centro pero con mascarillas así que ya saben nos estamos entonces escuchando la próxima semana con un nuevo episodio de programmer podcast gracias gente por seguirnos chau chau todos somos gamers todos somos esports todos somos pro gamer podcast